Gracias señor Asamblea Ortega, le solicito que por favor enseñe a su micrófono Perdón Gracias señor presidente, colega legisladores Empiezo mi intervención con un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano Que este nuevo año 2021 y en particular a la comunidad ecuatoriana Migrante, residente en Estados Unidos y Canadá Que este año nos permite encontrar la fuerza para seguir a pesar de la adversidad Que lo que nos queda estos meses de legislación El periodo parlamentario sea de beneficio para el pueblo ecuatoriano Y que actuemos con responsabilidad, coherencia como sus representantes Un saludo también a los compañeros legisladores que acaban de principalizarse Y les deseo mucha suerte en sus funciones Considero importante resaltar y felicitar la iniciativa planteada por la asambleísta Mae Montaño Que pone en evidencia la necesidad de atender y promover la reactivación económica en Esmeraldas Una provincia que el estado está en deuda Hace una década y sin lugar a duda requiere de esos incentivos Con el fin de aportar al proyecto de ley A fin que se cumpla con sus finalidades Me permito presentar las siguientes observaciones generales y puntuales Respecto a las observaciones generales Debo indicar que la ley contiene varias disposiciones Que podrían ser consideradas declarativas Algunas de las cuales ya Que hacen parte de las atribuciones que tienen las instituciones Mencionadas lo que sería reflejada en la poca eficiencia de la norma Para cumplir con los resultados esperados Es necesario que la asamblea nacional promueva las leyes Que generen acciones institucionales concretas Para lo que se requiere potenciar Las disposiciones que son necesarias a nivel de ley Como por ejemplo las relacionadas con la unidad coordinadora Para la reactivación de la provincia de Esmeraldas y Manaví Y las atribuciones institucionales Se sugiere en consecuencia Que el previo al informe Del segundo debate presentado el proyecto de ley Y en fin de garantizar mayor pertinencia y eficiencia de la norma Se convoca a las autoridades que integran la unidad coordinadora Aquellas relacionadas con las atribuciones que están Incorporada en la ley como por ejemplo Senadi, Senesit, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional Es necesario conocer las observaciones para mayor claridad de las disposiciones legales Asimismo, se sugiere convocar a los representantes o delegados de los gobiernos autónomos Tanto provincial, municipal como parroquial Congope y Amerakona Gopare Para que presenten sus observaciones Respecto a la estructura del proyecto de ley Debo señalar que el proyecto incorpora tres capítulos Cada uno de los cuales incluyen Que podrían llamarse estímulos o incentivos no fiscales Haciendo innecesariamente la segmentación Presentaran que pareciera anticipar Que los incentivos se encontrarán exclusivamente en el capítulo uno La ordenación de los artículos en los capítulos Tendría sentido en la medida que además de organizar Un gran número de artículos con secciones y subsecciones Se requiera seguir un orden lógico Como normas directivas Normas sistemáticas Normas procedimientos de garantías Por lo que, al ser una ley pequeña En cuanto al número de artículos Se sugiere que se elimine la innecesaria segmentación en capítulos Y más bien Se organice las disposiciones Incorporando al principio los incentivos Y en lo posterior la institucionalidad Que se crea en las atribuciones Que tendrían las identidades Estas y otras son observaciones puntuales De técnica legislativa Y de contenido a los artículos del proyecto de ley Sin embargo Quiero hacer énfasis en las siguientes Sugiero revisar la competencia del ente rector De producción Respecto al diseño de programas de capacitación Y formación de la ley Que se está otorgando las atribuciones Que no competen directamente Al actual Ministerio de Producción Comercio exterior Inversión y pesca Respecto a la formación Debe considerarse que la formación para el emprendimiento Ha sido incorporada ya en el capítulo 4 De la ley orgánica para el emprendimiento y la innovación Y en la que se otorga atribuciones claras A la Cenecir Y al Ministerio de Educación Para vigilar que se establezcan vallas Curriculares Con contenidos para Que se desarrollen Y afiancen el espíritu emprendedor Por lo que resulta Sobre la institucionalidad creada Es imperativo clarificar la naturaleza jurídica De la misma Toda vez Que de conformidad con el proyecto de ley La unidad coordinadora Sería en realidad una unidad ejecutora Por lo que se hace necesario Determinar la vialidad de la misma Así como el impacto del gasto público Se sugiere Que previo al informe Del segundo debate Se realice un análisis Y mapeo De competencias A fin de evitar Duplicidad De las funciones Entre entidades referidas Y estas disposiciones Respecto a los programas educativos Debe revisarse el texto Del artículo 10 A fin del mismo Que se adecúe a las competencias Institucionales y legales La de los entes rectores De educación Y educación superior Y de presentación De propuestas educativas En particular En educación superior Y se erige bajo el principio De autonomía Y de la política pública Se orienta más que A definición de programas educativos A la generación De incentivos Para que Las instituciones De educación Superior Prioricen Incorporar Ciertos criterios En su oferta académica Espero que estas observaciones Sean consideradas A efecto de priorizar Esta iniciativa legislativa Gracias señor presidente Gracias compañeros Legisladores Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos